Hablemos de un abandono, aparte de la muerte, que es un abandono tremendo. El abandono, por ejemplo, cuando te dejan. ¿El abandono del desamor? Del desamor. El desamor del desamor. No eres tú, soy yo, necesito tiempo. Que todas las canciones hablan, claro, lo de necesito tiempo, el necesito tiempo ya sea un hashtag o no lo sea, eso necesito tiempo, ya te puedes ir buscando otra cosa para vivir. ¿No? Necesito tiempo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo necesitas tiempo? ¿Cómo que necesitas tiempo? ¿Para qué? Te doy un minutero. Te doy un minutero. ¿Para qué te cronomeno? Ese dolor es tremendo. ¿Tú crees que ese dolor se aprende o que es imposible? Da igual las veces que se repita. Da igual las veces que... El dolor es... Yo creo que sí. Yo creo que... A ver, en el libro efectivamente hablo del desamor, hablo del nido vacío, hablo del abandono de uno mismo, que me parece un abandono muy interesante, que es en un momento dado en la vida miras alrededor y dices ¿y yo dónde estoy? Porque las responsabilidades, que yo creo que es lo que más pesa al ir madurando y al ir creciendo, pues van haciendo que dejes tus sueños de lado. Y que un día, pues dices, ostras, ¿y yo dónde estoy en la lista de todo esto que tengo que hacer? ¿Dónde estoy yo? Y entonces ese tipo de abandonos. Pero el desamor yo creo que es uno de los más dolorosos. Tú lo sabrás, ¿no? ¿No te han dejado nunca? A mí sí, claro. ¿Cuántas veces? Espera. A ver. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de...? Es que claro, es que estoy mezclando las que me han dicho que no con las que me dejaron. Con las que le han dicho que sí. Es distinto. Claro, no quiero mezclar. Recuerdo una muy gorda. Si cuentas tú la tuya, cuento yo la mía. Pero yo, a ver, que me hayan dejado... Ay, Dios mío, a ver si no me han dejado nunca. Sí, que me han dejado... Sí, cómo no me van a haber dejado. Sí, la verdad es que yo... Pero no voy a decir el nombre para que no se regocije el tío si me está viendo, porque yo... Claro, yo no he vuelto a saber nada de él, pero a lo mejor él sí me está viendo en la tele varias veces. Sí. Y sabe, a esta la dejé. No voy a decir el nombre. Pero vamos a hacerle una cosa. ¿Cuál es tu cámara, esta? Esta, no sé. Él sabrá que va para él. Él sabrá. Él sabe que es para él. Él sabe que es para él, que te estamos mirando. A la que lo sepas. ¿Qué te hizo? Esto era el nombre. Pasar de mí. Me enamoré locamente, locamente y pasó de mí. Lo que es pasar de mí. ¿Tú sabes lo que es pasar de mí? Que no había móviles. No estábamos hablando de la prehistoria. Tampoco pasé. ¿Pero llegaste a salir con él? Sí, llegué a salir con él. Llegué a salir con él, pero tenía un defecto que era demasiado guapo. ¿Él? Sí, era muy guapo. Es un defecto horroroso. Hombre, es un defecto. Si te dejas un defecto doble. Claro, claro. ¿Cómo no te parece? Y yo no, porque yo era un poco loro. O sea, quiero decir, a ver, vamos a dejar las cosas. Sí, yo en mi adolescencia no era yo muy mona. Y me veía todavía más fea de lo que era. ¿Y cómo te dejó? ¿Te dijo algo? ¿O se fue? No me llamó fea ni nada. Él se fue y ya está. Que se lo agradezco. Te lo agradezco. En realidad, te lo agradezco. Y te ponías. No habrías sido feliz. Y te digo una cosa. Ahora ya no es tan guapo. Lo sé. Se le está cayendo la piel. La gravedad. Tenía un pelo por aquí. Ahora es calvo. No, pero bueno, hay turismo capilar. Te has enterado, ¿no? Que hay turismo capilar. No, pero bueno. No, pero bueno.